Hola estudiantes de Ecología Química, vamos a empezar ahora con la segunda parte de Métodos de Estudio en el campo de Ecología Química. Anteriormente con Andrés en las clases pasadas vieron la metodología en lo que tiene que ver sobre todo con análisis químico. En esta parte vamos a ver lo que tiene que ver con sobre todo ensayos que intentan demostrar una actividad mediada por sustancias químicas, como son los mismos ensayos. La bibliografía está indicada en esta transparencia, las dos primeras están como PDFs en el aula del curso y la tercera es un libro que tiene determinados protocolos, que van a ver en muy pocos en el campo, por si alguien quisiera ahondar más, pero ese está solo disponible en biblioteca. A lo largo de este curso, las diferentes unidades temáticas que hemos estado discutiendo y también en los seminarios que algunos de sus compañeros ya hicieron, que se van a hacer durante las próximas semanas, hemos visto muchísimos ejemplos de ensayos. Los ensayos son la herramienta básica para evaluar una actividad biológica ante diferentes tipos de estudios. El concepto del ensayo no es de ninguna manera privativo en el campo de bioteología química. Los ensayos se usan en un montón de campos de reconocimiento donde se utiliza la experimentación. Podemos tomar como definición del ensayo la de Finch, que establece que el ensayo es un experimento en el cual el detector que produce una respuesta es un organismo viviente o una parte del sistema sensorial de ese organismo, y este detector es un detector de humectina. ¿Sí? En el caso de estos experimentos, que son los ensayos, los organismos pueden ser cualquier tipo de organismo, tanto vertebrado, como un vertebrado, planta, microorganismos, compatibilizaciones, pueden ser como lo que dice la propia definición, una parte de los organismos, por ejemplo, líneas celulares de organismos mayores, órganos, ¿sí? Y eso, el organismo, la parte del organismo, dijimos entonces, es la que detecta el estímulo. Estímulo que debe ser aplicado para generar esa respuesta en forma controlada. Tanto ese estímulo como el entorno donde se realiza la experimentación, tienen que estar bien definidos para poder interpretarse los resultados que se obtienen en la respuesta que da el organismo. Por tomar un ejemplo, los bioensayos con animales vertebrados, como los que se muestran en esta figura, están muy bien definidos para determinados tipos de comportamiento. Existen un montón de tricolos con animales laboratorios, que por ejemplo son entrenados para determinados comportamientos, en determinadas arenas, donde se espera que hagan determinadas cosas que están muy bien escritas, a veces estereotipadas. Y después, en esas mismas arenas del ensayo, por ejemplo, se ve el comportamiento cuando un animal está en su situación normal, o cuando a un animal, por ejemplo, se le aplica a una droga. ¿Por qué les muestro en particular este tipo de ensayo? Bueno, para enfatizar que en el caso particular de los vertebrados y comportamientos en los cuales, por ejemplo, como decía, se estudian los efectos de las drogas, los desarrollos que se hacen, permiten generar protocolos que se utilizan en distintos laboratorios. Esto es verdad también en el campo de ecología química, aunque es mucho más difícil generar estos protocolos que se puedan utilizar en distintos laboratorios. Hay un trabajo muy importante en la ecología química en lo que es el desarrollo de un ensayo que es apropiado para poder visualizar una actividad que se está tratando de caracterizar. Al inicio del curso, nosotros vimos en la unidad 1, como estábamos viendo en las descripciones, vimos esta fotografía que les estoy mostrando aquí, de dos chicas poniendo sus manos en un gran tubo de vidrio formada de vidrio. Esto en definitiva es un ensayo. En este caso particular, las dos chicas no son el organismo que está siendo el detector, sino que son los estímiles, porque son sus olores que son detectados por los mosquitos. Si recuerdan, esto lo vimos y explicamos en el cerdo. Bueno, esto, listo así, es también un ensayo que hemos hecho en el curso. En cualquier ensayo, luego de realizarse cada uno de los experimentos que constituyen una réplica en un ensayo, lo que se pretende es visualizar una actividad biológica inmediata. Un ensayo tiene, intrínsecamente, asociado la medida de una actividad biológica a estímulos. Y esos estímulos lo que pueden hacer es, igual en el contexto de ecología química, igual que las señales, modificar diferentes comportamientos o modificar diferentes respuestas misiológicas. ¿Qué comportamientos se pueden tratar de detectar en un ensayo? Todos los que hemos estado viendo en el contexto de este curso. Por ejemplo, búsqueda con específicos, búsqueda de correctos hospederos, ya sean estas plantas o animales. El rechazo de hospederos que tienen potenciales hospederos que no sean buenos para completar un ciclo. Muy distintos comportamientos. En general, en el contexto de este curso, aquellos de los ensayos que intentan demostrar un cambio en el comportamiento, va a ser aquellos en los que estén implicados animales y otras taxas, pero justamente que puedan generar. En el caso de los ensayos que traten de evidenciar respuestas fisiológicas o metabólicas, aquí ya podemos estar hablando del contexto siempre de este curso, de muy distintas taxas, de animales, también, pero también de plantas, de organismos, de distintos tipos, en definitiva, de organismos. Podemos clasificar a los ensayos utilizados en ecología química en dos grandes tipos. Aquellos que se realizan a campo y aquellos que se realizan en el laboratorio. Los ensayos a campo se realizan justamente en aquellos lugares donde conviven los organismos para los cuales se está tratando de evidenciar una actividad mediada por una sustancia química. Puede ser un ensayo a campo en la naturaleza. Siempre va a ser la naturaleza. Puede ser este ensayo a campo, por ejemplo, en un sistema agrícola. Cuando estamos haciendo estudios de bioactividad en donde puede haber cultivos, puede haber las plagas asociadas o fauna benéfica asociada. Puede ser en contextos naturales, como podría ser un ensayo en un monte nativo. Y luego tenemos los ensayos en el laboratorio, donde esos organismos son traídos a condiciones controladas, en arenas que se desarrollan justamente en los laboratorios. Y donde también se trata de evidenciar esa actividad, la misma que puede estar tratándose de evidenciar a campo, pero de manera tal que hay variables que son controlables que en el campo no lo son. Vamos a ver después un poco más de esta comparación. Un ejemplo que ya han visto ustedes de los ensayos a campo, tiene que ver con el seminario que dedicaron los compañeros Mieres y Sinola, donde se vio el efecto de los cebos de noticia bisilato sobre tanto artrópodos que son plagas de frutilla como de fauna benéfica. Así que si quieren vayan y revísenlo, en aquel seminario los compañeros explicaron cómo se colocaban en campos donde se cultivaban frutillas, diferentes trampas con una disposición entre ellas determinadas. Esas trampas eran de dos tipos, trampas adhesivas del tipo de las amarillas, donde se pegan los insectos domadores, y luego trampas recaídas donde se retiran los insectos caminadores. Esto es un ejemplo muy claro y donde se presentaban los resultados de lo que sería un ensayo a campo, en este caso en particular tratando de evidenciar la actividad del salicilato de Mieres. Y luego tenemos los ensayos que se hacen, como dijimos antes, en el laboratorio, de los cuales también vamos a estar viendo un montón de ejemplos y ya hemos visto diferentes ejemplos. El quiera sea el tipo de ensayo, hay algunos conceptos generales que deben ser tenidos en cuenta en su hice. Por un lado, debemos estandarizar la forma de hacerlo. La estandarización pasa por distintos elementos que participan en el ensayo. Los organismos que participan, las sustancias que se pretenden demostrar la bioactividad, cómo se presentan esas sustancias en lo que son los sustratos o arenas, y cómo se exponen esas sustancias de manera que sean un reflejo de la bioactividad. En el caso particular de los organismos que son utilizados como detectores en los ensayos, hay una parte de estandarización que es posible hacer en los ensayos de laboratorio. Podemos controlar la edad de los organismos que utilizamos, el estado de desarrollo, el sexo, si han sido climatizados a las condiciones del área del ensayo previamente o no. Pero eso, por supuesto, no es posible hacerlo al campo donde, por ejemplo, si estamos viendo si una sustancia es detectiva a un organismo, lo que se ha traído va a ser lo que haya en el campo, podría ser una mezcla de engras o machos, si ambos pudieran responder. O una mezcla de estadios maduros o no maduros, otra vez, si ambos pudieran responder. Por otro lado, si hay solo un sexo o uno de los estadios capaz de responder, es el propio resultado del ensayo el que me va a revelar que esto es así. Las sustancias ensayar deben ser estandarizadas, cómo son estas sustancias aplicadas, en qué cantidades son aplicadas, y esto de ser aplicadas, en el caso, van a ser aplicadas de una manera en particular, sobre sustratos. También hemos visto unos cuantos ejemplos de esto, sobre qué aplico una sustancia para ver si es atractiva o para ver si es deterrente. En cuanto a los ensayos de laboratorio, cuando se define una arena, que es el lugar justamente donde se está tratando de evidenciar la actividad, hay que definir un montón de características asociadas a esa arena, que son las características físicas, las características ambientales, a qué temperatura, qué humedad relativa se hace, con qué tipo de luz. Recuerden el ejemplo del uso de luces rojas, para los cuales muchos insectos son ciegos a ellos, y es una manera de, por ejemplo, iluminar una arena cuando se tiene evidencia de una actividad, que pasa en la oscuridad. Si la iluminamos con luz roja, para los insectos que no afectan esa luz roja, entonces va a ser una arena que, como que se libera en la oscuridad. Luego tenemos que controlar cómo se exponen los organismos, que se están estudiando su comportamiento a esas sustancias. Esa exposición tiene que ser un reflejo de la actividad. Por ejemplo, si estoy tratando de ver si una sustancia volátil es atractiva, entonces la forma de exponer esa sustancia volátil va a ser de manera que justamente pueda volatilizarse, pueda pasar al entorno, a lo que es el aire circundante, y no aplicarla, y no se puede aplicar esta sustancia, por lo que se evite la volatilización. Luego, en cualquier ensayo, sea el campo, sea el laboratorio, un ensayo en su diseño tiene que ser tal, que por sí mismo no dé ningún tipo de respuesta, no dé actividad, porque si esto fuera así, estaríamos produciendo falsos positivos. ¿Cómo chequeamos que el propio diseño de un ensayo no dé actividad? En general, esto se hace con controles negativos. Por ejemplo, imagínense que estamos utilizando un organismo, que queremos ver si es atraído o no a una sustancia, que le ponemos a distancia. Pero ese, a su vez, ese organismo tiene un fototropismo positivo. Y justo donde ponemos la sustancia, está más iluminado que donde está el organismo. Debido al fototropismo ese positivo que tiene el organismo, el organismo va a tender a acercarse a ese lugar donde hay mayor iluminación, y vamos entonces a registrar como si fuera una respuesta positiva a la sustancia, lo que en realidad es una respuesta positiva a la luz. Entonces, los controles, si nosotros hacemos todo eso sin sustancia, con un mismo tipo de iluminación, también vamos a registrar esa respuesta positiva. Pero si hacemos todo sin la sustancia, es lo que se constituye un control negativo. Y es una manera, ese control negativo, de eliminar el diseño del ensayo por sí mismo como una fuente de actividad. Los controles positivos también son importantes. Seguro no hay ningún ensayo que se haga sin un control negativo. Algunas veces hay ensayos que se hacen sin controles positivos. Pero incluir un control positivo es siempre ventajoso, porque nos da un punto de comparación de actividad. En el sentido de que en un control positivo ponemos algo que es seguro, que tiene que dar la respuesta que estamos tratando de detectar. Y de esa manera sabemos que el bioceno y el ensayo funciona, pero además podemos comparar esto que sabemos que es seguro con la actividad que estamos tratando de caracterizar para otras sustancias. Todo el ensayo, una vez que se registran los resultados, tienen que ser analizados en cuanto a si las respuestas realmente están evidenciando una actividad. Y eso, como ya lo hemos visto en los distintos seminarios, está asociado a un tratamiento estadístico. El tratamiento estadístico tiene que estar idealmente definido previo a la realización de un ensayo. Tiene que ser una parte integrante de lo que es el proceso de diseñar un ensayo. Para decidir cómo se va a avanzar el tratamiento estadístico de los resultados obtenidos. Respecto a los controles que todo el ensayo debe tener, controles negativos, en los cuales se vea cuál es la actividad que se detecta sin haber aplicado ningún tipo de sustancia, como si fuera la línea basal, tenemos, vamos a ver el ejemplo de un predador de huevos, al cual se lo testea por sustancias deterrentes de la alimentación aplicada sobre esos huevos sobre el cual él puede depredar. Para ver si una sustancia es efectivamente deterrente de esa alimentación, podemos tomar un grupo de huevos y aplicarles esa sustancia. Sería lo que en estos dibujos aparece en los huevos con el color azul. Como punto de comparación del ensayo, tenemos siempre que incluir réplicas en las cuales a huevos sean ofrecidos también al depredador, pero en este caso estos huevos no van a tener aplicada la sustancia que se está tratando de discernir si es deterrente, sino que se los va a tratar con el mismo disolvente en el cual se disolvió la sustancia para el caso de las placas, que son las placas del tratamiento. De esta manera vamos a tener réplicas que incluyen huevos tratados con esta sustancia, que son las placas de tratamiento, y placas donde vamos a tener huevos tratados con el disolvente en el cual se aplicó la sustancia a las otras placas, que son las placas control. Esto es lo que llamamos bioensayo sin opción. Si este depredador se va a alimentar, se va a alimentar sobre un único tipo de huevos, ya sea tratados con la sustancia o con el disolvente aplicado, y ningún otro tipo le es ofrecido en esa misma unidad experimental. Sin embargo, el mismo tipo de estudio se puede hacer en un diseño que se denomina bioensayo con opción, que es ofrecerle a ese depredador ambos tipos de huevos, los tratados con la sustancia y huevos a los cuales se les aplicó el disolvente de disolución de la sustancia. De manera tal que el depredador puede elegir entre ambas opciones. Justamente este es entonces un bioensayo con opción, en el cual se puede ver si el depredador tiene preferencia por una u otra muestra en cada una de las réplicas. Entonces, de esta manera, lo que tenemos es, en el caso de bioensayos con opción, que tenemos un control, el conjunto de huevos tratados con disolvente, en la propia unidad experimental. Sería algo así como un control interno. Mientras que los bioensayos sin opción, el control está dado, el punto de comparación está dado, por las réplicas en las cuales se le ofrece al depredador solo los huevos tratados con disolvente en un control, que es un control externo, a las unidades experimentales donde se ofrecen los huevos tratados con la sustancia de estar. Los resultados de estos ensayos siempre se pueden expresar como cantidad de huevos comidos en una y otra opción, en el caso de, en una y otra, perdón, diseño experimental. En el caso de los bioensayos diseños con opción, muchas veces los resultados suelen expresarse como índices que comparan la preferencia, justamente si se comió más del control o si se comió más del tratamiento. Pero este tipo de índice solo se puede utilizar en diseños con opción. El segundo tipo de diseño. Un ejemplo posible de índice es un índice de aceptabilidad calculado como el cociente entre la diferencia T menos C y la suma de T más C. ¿Qué es este cociente? Bueno, si miramos el denominador, T más C es el conjunto de los huevos tratados T y de los huevos control que el depredador consume siempre en el bioensayo con opción. mientras que el numerador es la diferencia entre los huevos tratados con la sustancia menos los huevos control. De manera tal que si no hay ninguna preferencia si se come lo mismo que los huevos tratados que los huevos control el valor esperado del índice de preferencia va a ser cero. Y a su vez el rango de este índice de preferencia va a ir desde menos uno cuando el tratamiento nunca es elegido y todo lo que se consume son los huevos control a más uno cuando el control no es elegido nunca y todo lo que se consume es T. En esos dos casos extremos con diferente signo el cociente se hace uno. Ahora bien, los resultados de este tipo de análisis son conteos de huevos consumidos tanto en el bioensayo sin opción como en el bioensayo con opción. Para saber si la diferencia es estadísticamente significativa tenemos que elegir un correcto tratamiento estadístico. Y esto que vamos a ver ahora es simplemente un ejemplo hipotético de datos y cómo se deben tratar esos datos para ilustrar la importancia de elegir el correcto tratamiento estadístico. Supónganse ustedes que esta tabla es siempre un ejemplo hipotético es una tabla de resultados en las cuales para un bioensayo sin opción o sea con placas separadas de tratamiento y de control se hicieron 10 réplicas tanto para el tratamiento como para el control un total de 20 réplicas. Y en cada una de las réplicas de 1 a 10 para el control y tratamiento se obtuvo una lectura tal que el promedio de las 10 réplicas da un consumo de 52,7 mil control y en el tratamiento 45,4. Ahora bien, el mismo tipo de tabla podría haberse obtenido de realizar 10 réplicas ahora sí solo 10 placas en lugar de 20 pero las 10 placas con la opción de tratamiento y control para ese depredador de huevos. Y completamente hipotético en estas 10 placas con opción el depredador consume de control y tratamiento también lo que se muestra en esta tabla. De manera tal que los promedios son en ambos tipos de ensayos lo mismo y en forma general se ve que el depredador prefiere comer control que el tratamiento lo cual indicaría que en el tratamiento hay alguna sustancia que está deterriendo el consumo de esos huevos. el resultado gráfico no importa de qué tipo de ensayo provengan los datos si voy a graficar el porcentaje de consumo en control y tratamiento lo mostraría de la misma manera. Cuando muestro gráficos como ya lo vimos en muchos seminarios y en algunos ejemplos propios del curso y cuando trato datos tengo que responder si las diferencias que encuentro son significativas. para responder si esa diferencia es significativa a los datos se le aplica un tratamiento estadístico. El tratamiento estadístico del test estadístico que se utiliza para analizar esos datos debe ser correctamente elegido. Cuando yo tengo bioensayos sin opción que es el conjunto de placas separadas de control y tratamiento tengo que aplicar test estadístico para muestras independientes. Voy a comparar dos medias las medias o el promedio del consumo en el control y el consumo en el tratamiento. Una manera de hacerlo por ejemplo sería aplicar un test de students un test sencillísimo muy robusto donde si lo aplico para muestras no apareadas para muestras independientes obtengo un valor de p de 0,370 para estos datos. Con aquel criterio que habíamos explicado muy al principio del curso que consideramos diferencias significativas aquellos datos que luego de realizarle el test me da un p menor que 0,5 nuestra conclusión respecto a la diferencia de este depredador de huevos control y huevos tratamiento sería que no hay diferencias significativas en cuanto a ese consumo. Ahora bien este es el test estadístico apropiado para el primer tipo de bioensayo para el segundo tipo para un ensayo donde hay opción con el mismo conjunto de datos corresponde hacer un test que tenga que ver con muestras apareadas. Hay un test de student que justamente testea ese tipo de diseño y entonces ahí debe ser utilizado. Y fíjense que si yo aplico este test a este conjunto de resultados proveniente de un ensayo con opción o sea para muestras apareadas para el mismo conjunto de resultados obtengo un valor de p de 0,12 en este caso la respuesta a si estas diferencias son significativas es que sí son significativas y que este depredador prefiere consumir los huevos control sobre los huevos tratados de con algún tipo de sustancia que son los huevos tratamiento con lo cual estaríamos concluyendo que este tratamiento tiene un efecto deterrente sobre el consumo de huevos en este depredador de huevos. Entonces esto que es un ejemplo muy muy sencillito ilustra justamente la importancia de elegir el correcto test estadístico para el diseño experimental utilizado. En la bibliografía que nosotros le dejamos para esta unidad hay algunas consideraciones acerca del análisis estadístico por supuesto que cualquier tratamiento de datos con distintas herramientas estadísticas trasciende ampliamente a los alcances y objetivos de este curso sin embargo saber que siempre vamos a estar manejando en el caso como este de que se cuentan consumos vamos a estar hablando de variables no continuas justamente de cuentas y que por lo tanto esa distribución de los datos obtenidos en general va a ser una distribución que no corresponde a la normal van a ser distribuciones cuando son variables del tipo cuentas no continuas del tipo pues son empiezan en cero después tendrán un máximo a las distribuciones y después tienen completar la forma que se muestra en la figura los test estadísticos de la estadística paramétrica están diseñados para datos que cumplen con normalidad para aplicarlos por lo tanto tenemos que lograr que esos datos sean normales ya de entrada les estoy diciendo este tipo de resultados no corresponde a una distribución normal sino que corresponde por ejemplo a una distribución del tipo paso la manera de aplicar estos test de la estadística paramétrica convencional que supone normalidad es hacerle al conjunto de datos distintas transformaciones insisto no vamos a ver en detalle los fundamentos saber solo si que hay determinadas cosas que deben saberse y es justamente ver si los datos cumplen normalidad si no los cumplen ver si hay alguna transformación si ninguna transformación hace que esos datos sean normales entonces pasarse a la estadística conocida como no paramétrica en cualquier caso para dos tratamientos independientes vamos a tener como el ejemplo que vimos recién se puede utilizar T-test o métodos no paramétricos como sería el caso de Wilcoxon en tratamientos apareados muestras T-test para justamente muestras apareadas o en el caso del no paramétrico Manguizne para más de dos tratamientos más de dos factores vamos a tener en la estadística paramétrica todo lo que son los análisis de varianza y en la no paramétrica los análisis por Cuskal-Wallis insisto nada de esto va a explicarse pero sepan que si quieren hacer la consulta lo tienen disponible en el material de referencia en cuanto a los índices de aceptabilidad del ejemplo que vimos antes nunca se van a aplicar los test estadísticos sobre los índices calculados sino que se analizan en general con test no paramétricos pero sobre los datos crudos de en el caso particular de recién de lo que ocurrió respecto al consumo del control y del tratamiento y no sobre los índices propiamente dichos cuando vamos a realizar un ensayo tratando de cuantificar por ejemplo el comportamiento por ejemplo si este depredador de huevos del ejemplo anterior se acercaba o no a un tipo de huevos siempre es difícil la interpretación de los resultados los estímulos ofrecidos a los organismos que están siendo los detectores de ese ensayo tienen que estar controlados y para ofrecer esos estímulos hay un montón de cosas que tenemos que estandarizar cuando estamos viendo si un conjunto si un extracto determinado es activo o no es importante ver si se va a atestar la respuesta del organismo o el detector a las mezclas que serían los extractos o aparte de esos extractos particionados no sabemos en qué parte del extracto está realmente la actividad si hay efectos sinérgicos si hay efectos antagónicos entre los componentes de la mezcla hay entonces que estandarizar también las arenas y el background tiene que estar controlado tiene que estar controlado por la presencia de otros estímulos por ejemplo el tipo de iluminación por ejemplo como vamos a ver enseguida si hay otras referencias como son referencias visuales en los túneles de viento y después tenemos que decidir qué registrar el consumo de huevos versus el no consumo es facilísimo de detectar como un posible registro de la respuesta en ese bionsayo pero hay otros bionsayos que ya es más complicado decidir y hay más de una variable que se pueda que se puede registrar porque los comportamientos que se están observando pueden estar no pueden tener variaciones entonces qué registrar es muy importante cómo hacemos con todo esto que constituyen dificultades para el registro de interpretación de los resultados en general cuando se empieza a desarrollar un bionsayo en el laboratorio los ensayos preliminares son muy importantes se empiezan a hacer pruebas con distintas variables con distintas formas de ofrecer estímulos con distintos estímulos asociados al estímulo de estudio y de esa manera se observan los comportamientos para tener elementos para discernir cuál es el diseño final del bionsayo a realizar en la bibliografía hay un montón de bionsayos descritos con invertebrados terrestres que es el foco que le vamos a dar a la siguiente parte de las clases la gran mayoría de estos bionsayos con invertebrados terrestres es con insectos si bien hay para otros invertebrados descritos en general en estos bionsayos vamos a poder clasificarlos en bionsayos donde se estudia el efecto en el comportamiento o donde se estudia los efectos metabólicos de la aplicación de un determinado estímulo ya sea que estos efectos metabólicos se dan simplemente por un contacto sin ingestión o se dan luego de una ingestión o ingreso al cuerpo por alguna otra vía o sea post ingesta y también vamos a tener bionsayos que reflejan las respuestas electrofisiológicas del organismo o de parte del organismo parte como en el caso de los insectos como una antena como una célula de una sencilla algo de esto ustedes ya han visto en la parte de feromona los estímulos a aplicar siempre van a provenir ya sea de otros miembros de la especie dependiendo por ejemplo si justamente se está estudiando feromonas o de otros de otros organismos y en este caso estamos haciendo un bionsayo para tipificar relaciones entre organismos como dijimos al principio los bionsayos con invertebrados terrestres podemos hacerles una gran clasificación en bionsayos que se efectúan en el laboratorio y bionsayos que se efectúan a campo donde se dan las relaciones ecológicas que estamos tratando de estudiar el diseño de bionsayos de laboratorio es siempre muy difícil les comenté ya no hay protocolos no hay demasiados protocolos siempre que uno empieza a hacer bionsayos tiene que confesionarse el protocolo para las condiciones propias del laboratorio en general el diseño siempre va incluye la determinación de qué comportamiento es el que se va a observar y registrar hay que poder registrar ese comportamiento de alguna manera cuantitativa o cualitativamente el diseño experimental al que se llegue hay que estandarizarlo esto se hace en general mediante el uso de distintos controles se llama de los controles el uso de los estímulos en distintas cantidades en distintos niveles siempre va a haber variaciones en lo que es el comportamiento que se está tratando de registrar y hay que determinar cuáles son las potenciales fuentes de variación tanto del organismo que se está utilizando como detector como fuentes de variación exógenas por ejemplo medioambientales ya lo mencionamos el diseño tiene que incluir lo que es el análisis estadístico el análisis va a quedar determinado en el diseño experimental el análisis posterior queda determinado en el diseño experimental que se confeccione en ese protocolo es bueno siempre intentar correlacionar los bioensayos de los resultados de los bioensayos de laboratorio con los comportamientos similares que se dan a campo ¿por qué? porque no siempre son reproducibles los comportamientos que se dan en la naturaleza a campo en el laboratorio y podríamos estar en el laboratorio mediante la confesión de bioensayos registrando artefactos artefactos en el sentido de que no son realmente los comportamientos que se dan ecológicamente en la naturaleza en este sentido los bioensayos de laboratorio tienen una contra respecto a los de a los de campo en esto de poder generar artefactos pero tienen también muchas ventajas las ventajas que da el hecho de que sean en condiciones controladas en el laboratorio variables tales como la temperatura la humedad el estado fisiológico el organismo la edad el sexo son todas variables que se pueden controlar y que reducen el espectro de variabilidad de las respuestas también cómo se ofrecen los estímulos cuántos estímulos se ofrecen es controlable en contraposición como les decía entonces los organismos criados en el laboratorio pueden exhibir respuestas que son distintas a las que se dan en el entorno natural en general los bioensayos de laboratorio son de bastante difícil de implementación justamente en esto de tratar de evitar artefactos y condiciones que no son propicias para visualizar el comportamiento que se está tratando de cuantificar hay diferentes factores intrínsecos que influyen en la respuesta de los organismos que en el que en el laboratorio si eso no lo sabemos nos pueden dar sesgos por ejemplo si no estamos utilizando el organismo la edad apropiada o sea la edad que la naturaleza se da efectivamente esa respuesta y bueno siempre hay que tener en cuenta en cualquier diseño de ensayo que por más que nosotros estemos tratando de tipificar el comportamiento respecto a un estímulo en este caso a una sustancia química que es el campo de la ecología química en la naturaleza la respuesta a los estímulos suele darse como una combinación de estímulos por ejemplo la respuesta a sustancias volátiles que se da a distancia hay una detección lejos del emisor que el receptor percibe empieza a volar a contracorriente hacia el emisor pero después cerca del emisor hay otros estímulos que potencian la interacción por ejemplo visuales en forma más cercana y a veces si estos faltan no podemos registrar la respuesta de comportamiento que de cualquier manera median esas sustancias volátiles entonces en cuanto a bioensayos de laboratorio con invertebrados terrestres el diseño de ellos va a depender mucho del tipo de sustancia de artista va a haber unas consideraciones de diseños propias de bioensayos donde se tipifican comportamientos a compuestos volátiles y otras que son propias de bioensayos donde se tipifican comportamientos a compuestos no volátiles empezando por aquellos que refieren a comportamientos mediados por volátiles esos volátiles en general en la naturaleza como ya lo vieron en por ejemplo las relaciones planta insecto por ejemplo en feromonas un emisor está liberando la sustancia volátil que es una señal y esta llega al receptor que está a distancia debido justamente a la mediación de lo que es el viento naturalmente que va llevando esa sustancia bajo viento hasta donde están los emisores los emisores detectan perdón hasta donde están los receptores los receptores detectan lo que proviene del emisor y empiezan a volar contra viento y ese contra viento les está dando una información hacia donde está la fuente entonces cuando hacemos bioensayos que tratan de tipificar comportamientos mediados por sustancias volátiles algunos de ellos van a tener en cuenta esto de el efecto de lo que son las corrientes de aire entonces hay un conjunto de bioensayos que son con aire en movimiento y otro conjunto que se hacen sin aire en movimiento y que la dispersión de esta sustancia volátil desde el emisor se da simplemente por una difusión en su entorno los ensayos en los cuales se está tipificando un comportamiento mediado por compuestos volátiles además estos dos tipos que mencionamos anteriormente tienen algunas otras consideraciones por ejemplo cómo se aplica el estímulo que ha sido aislado y que por ejemplo se pretende visualizar si esta es una feromona de atracción estos estímulos en general van a ser aplicados en dispensadores por ejemplo estos dispensadores son muy variables desde el punto de vista físico pero lo que es importante es que los dispensadores por sí mismos sean inertes que quiere decir que sean inertes que no den ningún tipo de respuesta en el organismo detector que van a ser pueden ser varillitas cuentas de vidrio superficies metálicas papeles de filtro algodón exceptos de goma vieron algún ejemplo de esto ya en feromonas si viales tubos capilares lo que funcione que sea inerte está bien en este caso los dispensadores van a estar luego de su aplicación liberando estas sustancias volátiles y se pretende que la velocidad de liberación sea no variable durante todo el bien ensayo porque la variabilidad que fuera más rápido en algún momento más lento en otro podría de por sí o confundir o ser una fuente de información para el detector y si bien de los soportes los estímulos al liberarse van disminuyendo la cantidad por lo menos durante el tiempo acotado del ensayo se debe aspirar a que no haya una variabilidad en lo que es la velocidad de emisión para tipificar un comportamiento mediado por estas sustancias volátiles y aplicadas en estos dispensadores tenemos que tomar una decisión clave para empezar y es ver qué cantidad vamos a aplicar en estos dispensadores y no tiene una respuesta sencilla a esto lo más sencillo es tratar de aplicar por ejemplo si yo estoy viendo si una sustancia es una feromona digamos una feromona de una lepidóctera que una hembra libera queremos ver si el macho es atraído a esa sustancia para poder decir que efectivamente es una feromona del tipo sexual deberíamos aplicar la misma cantidad que esa hembra en condiciones naturales libera y que es atractiva en condiciones naturales para esos machos en ese sentido el criterio conceptual es siempre aplicar la cantidad de material que tiene un sentido en el contexto ecológico la forma de expresar esta cantidad suele ser concentración equivalente del material por ejemplo concentración equivalente de hembra o de tal número de individuos que los emiten ahora es difícil a veces cuantificar cuánto emite un individuo en la naturaleza porque las cantidades emitidas son muy pequeñas y a veces no se puede cuantificar esto correctamente entonces si uno no tiene esa información lo que suele hacerse como primera aproximación cuando se está diseñando el ensayo es testar diferentes concentraciones en un rango logarítmico que varía en órdenes de magnitud 1, 10, 100 encontrar en qué lugar hay alguna clase de respuesta y después hacer el ajuste fino en torno a ese lugar si por ejemplo hacemos una serie logarítmica y se da que la respuesta se dio en 10 bueno de ahí podemos hacer por ejemplo 5 por ejemplo 20 ese tipo de consideraciones en cuanto a lo que es el ajuste fino posterior a un primer intento en una serie logarítmica una vez decidido cuáles son esas cantidades cómo es el dispensador tenemos que tener en cuenta lo que es la dispersión el transporte por ese aire en movimiento estamos hablando de ensayos con aire en movimiento en el espacio circundante al dispensador cómo es esa dispersión de la sustancia que se está testeando en los ensayos con aire en movimiento se observan entonces los organismos que se mueven libremente en una corriente de aire generada en esta representación el punto representa por ejemplo el dispensador donde colocamos la sustancia y todo lo demás es lo que se conoce como pluma de olor que es desde el emisor cómo se va liberando y dispersando la sustancia volátil en este caso porque hay una fuente de aire que la lleva de izquierda a derecha esa fuente de aire los ensayos con aire en movimiento se genera a través de equipamientos que son algo complicados ¿por qué? porque un simple ventilador no sirve porque crea turbulencias la producción de esa corriente tiene que ser uniforme para justamente que de la posibilidad de formar esto que se conoce como la pluma de olor este tipo de ensayos con aire en movimiento incluyen olfactómetros túneles de viento y sergoesferas los cuales vamos a ver ahora pero antes de eso hay que tener en cuenta que en la naturaleza muchas veces la emisión o la liberación de una sustancia por medio de un organismo emisor no es una cosa continua como en la animación anterior sino que el propio emisor va liberando estas sustancias en pulsos muchas veces es continua pero muchas veces es en pulso en esta transparencia lo que ven en el trabajo de la referencia se muestra una simulación de la emisión de una señal química con el tiempo en en una fotografía que abarca una determinada este un determinado lapso donde a su vez se puede ver que en ese lapso tenemos a lo largo de la longitud que nos va alejando desde el emisor que está a la izquierda los pulsos que van deformándose como consecuencia de su movimiento con la corriente de aire esto está hecho mediante una forma artificial con un marcador visible cloruro de titanio una velocidad de emisión de este cloruro de titanio desde la fuente de dos pulsos por segundo y un flujo de aire de once centímetros por segundo y el total de lo que es la fotografía abarca una longitud de sesenta centímetros esto simplemente es una simulación una simulación con elección de algunas variables como las que podrían ser naturales por ejemplo una hembra podría emitir su feromona en pulsos que fueran dos por segundo y podría estar sujeta a ese flujo de aire y en esta simulación se puede ver entonces que los pulsos son discretos incluso tan lejos como a sesenta centímetros de donde se está emitiendo esa sustancia y esto es importante porque muchas veces no solo la sustancia química tiene información para el organismo detector de ella sino que también la frecuencia a la cual recibe justamente los pulsos tienen codificada una información que es importante para generar la respuesta global del organismo detector muy bien dijimos entonces que respecto a bioensayos con aire en movimiento y vamos a ver tres tipos que se suelen aplicar en el campo de la ecología química los olfactómetros los túneles de viento y las erboferas empezando por los olfactómetros a veces escritos con c a veces no en el idioma español depende del autor en realidad ustedes ya vieron en el contexto de este curso olfactómetros y un caso fue el que citamos en esta misma clase respecto a cómo estudiar los olores a los cuales los mosquitos se veían atraídos y por qué los mosquitos preferían algunos seres humanos versus otros si revisan la primera clase la unidad 1 en la primera clase bien digo tienen allí un olfactómetro gigante que se utilizó para explicar esa preferencia a los mosquitos por distintos olores de los seres humanos además cuando terminemos este curso van a tener ejemplos en dos seminarios de sus compañeros que tienen que ver también con estudios donde se utilizan distintos tipos de olfactómetros así que les pido que revisen ese material también a la hora del estudio un diseño bien sencillo olfactómetro es lo que conocemos como olfactómetro en Y el olfactómetro en Y la arena de experimentación es por ejemplo un tubo un tubo que tiene forma de ahí su nombre de Y y esa Y está dada por el hecho de que tiene tres ramas una rama que es por donde se chupa aire o sale aire dependiendo de los diseños un aire que viene a través de todo el sistema ese aire ha pasado previamente por las dos ramas de lo que es la Y y ha pasado por allí porque ha sido empujado por un sistema que muchas veces incluye bombas controladores y controladores de flujo que empuja el aire a una velocidad constante ese sistema lo empuja a una velocidad constante y es un aire que es purificado para que esté limpio y no tenga olores expurios digamos en general esa purificación se da por medio de filtros un filtro tan simple como el carbón activado es efectivo se pueden utilizar otros filtros y además es un aire humedificado es importante la cantidad de humedad que tenga el aire porque aires muy secos impiden la correcta detección a nivel de las neuronas del organismo detector este aire humedificado es entonces empujado a través de donde está la fuente de volátiles por ejemplo un dispersador un pedazo de filtro con una sustancia aplicada o por ejemplo una planta que está emitiendo volátiles o por ejemplo una hembra de un organismo que está emitiendo una feromona luego de que pasa por allí este aire purificado levanta los volátiles y los arrastra a una de las ramas del aire en la otra rama con el mismo tipo de dispositivo también se empuja a la misma velocidad aire humedificado y purificado pero que no pasa por las fuentes de volátiles de manera tal que ambas corrientes de aire cuando se encuentran en lo que es esta parte de la I una de ellas lleva un olor el que proviene de las fuentes volátiles y la otra no lleva ningún olor en ese lugar es donde el organismo detector va a detectar que de un lado hay un olor y del otro no este organismo detector va a haber sido introducido en esta parte de la Y y va a estar moviéndose en dirección contra el flujo de aire al moverse en esta dirección lo que va a ocurrir es que cuando llega a la zona de la I que dijimos si el volátil que se ha empujado por la rama digamos de arriba en esta transparencia de la I es un volátil que es atrayente va a elegir esa rama del olfactómetro en contraposición de elegir una rama que le trae aire limpio y al revés si ese volátil que se le está ofreciendo la rama superior es repelente entonces no va a elegir esa rama de la I este es el diseño más simple posible de un olfactómetro en este caso un olfactómetro en I en general los olfactómetros se van a utilizar para respuestas de organismos caminando aunque para organismos muy pequeños también se les utiliza en el caso de que las respuestas impliquen un vuelo hacia la fuente de estímulos se utilizan con dos ramas pero se pueden utilizar y ahora les voy a mostrar un poco más de más brazos cada brazo tiene que tener una fuente constante con el mismo flujo de aire con el mismo grado de limpieza y con el mismo grado de humedad la comparación más simple del comportamiento que se está tratando de registrar es el número de veces que entra al brazo con el estímulo versus el número de veces que entra al control los olfactómetros tienen bastantes limitaciones se requieren muchísimas repeticiones para obtener resultados significativos porque es realmente una arena experimental que está muy limitada respecto a contextos naturales es difícil de utilizar olfactómetros si se quiere hacer la comparación a la vez de dos compuestos imagínense la parte más difícil de todo sería cómo interpretar el resultado en que un compuesto es atractivo versus que en la otra rama el compuesto sea repelente completamente imposible la interpretación en conjunto en este caso habría que analizarlos por separado a ambos tipos de compuesto aparte ocurren artefactos la combinación de olores de dos brazos puede volverse no atractiva puede causar entonces al no ser atractiva movimientos azarosos del organismo detector que complique la interpretación de los resultados algunos organismos no son capaces de cambiar la dirección de su movimiento una vez que están dentro de uno de los brazos y entonces no pueden remuestrear y reelegir uno u otro brazo del olfactómetro en los trabajos hay un montón de olfactómetros posibles en su diseño muchísimos los olfactómetros utilizados hasta el día de hoy en los reportes científicos son de hechura casera hasta hace muy pocos años no había comercialmente disponibles y cada laboratorio se los hacía estos son olfactómetros por ejemplo que se utilizaban en nuestro laboratorio hace un tiempo sumamente efectivos donde está lo que es la I donde se ofrecen dos estímulos hay todo un sistema de aire que es controlado es humedecido es purificado hay una bomba que lo empuja y una bomba común de pecera y todo esto hecho en forma casera en el laboratorio también en forma interesante se muestra que este olfactómetro está siendo utilizado bajo luz roja una luz que para la cual muchos insectos como dijimos son no son ciegos a ella pero nosotros podemos ver en esa luz y de esta manera podemos reproducir lo que serían condiciones de noche para los insectos durante un periodo que no es la noche luego hay cosas más profesionales estos sistemas aquí también son de nuestro laboratorio son olfactómetros en y construidos sobre placas de vidrio muy fáciles de limpiar porque son desalmables en la parte de arriba se ve en este olfactómetro hay tres insectos muy pequeños pero hay luego tenemos olfactómetros con otros diseños donde por ejemplo se le puede ofrecer en una arena central ya no en un extremo como en el caso de la Y se le puede ofrecer a ese detector cuatro estímulos distintos en los extremos de una cruz y luego tenemos sistemas que se venden prehechos comerciales que no por venderse así son de mejor performance que los caseros que se utilizan en el laboratorio pero bueno también hoy por hoy como les decía hay olfactómetros que pueden ser adquiridos en distintos empresas que los producen el segundo tipo de dispositivos en el cual se estudian comportamientos como respuesta a sustancias volátiles en los que hay aire en movimiento son los túneles de viento los túneles de viento que ahora vamos a explicar sus detalles técnicos también ya fueron vistos en el curso de este año si revisan la unidad de defensas inducidas y cuando vimos las interacciones tritróficas establecidas entre la planta de maíz un herbívoro y un parasitoide un abispoparasitoide del género cotecia vimos distintos bioensayos que se realizaban justamente en túneles de viento además vieron ustedes en la unidad de feromonas con Andrés un video correspondiente al comportamiento de los machos como respuesta de machos lepidópteros como respuesta volátiles en el laboratorio justamente en un dispositivo del túnel de viento en particular este video que ustedes vieron es un video de nuestro laboratorio así que una vez más unan los materiales que han visto en las distintas partes de este curso a la hora del estudio en general los túneles de viento se utilizan para respuestas a las cuales los organismos vuelan originalmente se utilizaron para feromonas sexuales pero cada vez más se utilizan en tipificaciones de relaciones planta insectos específicamente lo que es la elección por parte de insectos de plantas hospederas donde los estímulos son bastante más complejos que en el caso de las feromonas sexuales excepcionalmente se utilizan para respuestas de organismos caminando y si ustedes recuerdan lo que vimos hace muy poquito este uso es justamente el inverso a lo que suele hacerse de los olfactómetros en este caso en particular el túnel de viento es una gran caja que puede ser cilíndrica o puede ser primática donde el lugar de a diferencia de los olfactómetros existe una única fuente de aire en movimiento pero se pueden colocar dentro diferentes fuentes de estímulos si en un extremo se utiliza esos 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 estímulos o estímulos y en el otro extremo se introduce el organismo detector que puede detectar los volátiles provenientes de esos estímulos en la parte donde se colocan los estímulos entra una corriente de aire que se mueve en dirección a donde está el detector y el detector si responde a los estímulos volátiles lo que va a hacer es volar contra viento o bueno en el caso de que fuera caminar la respuesta caminar contra viento que registramos en este comportamiento de volar contra viento hacia la fuente de estímulos muy diferentes cosas por ejemplo se podrían comparar la velocidad de movimiento en contra viento cuando hay un estímulo versus cuando no lo hay se puede si hubiera dos estímulos ver a cuál de ellos llega se puede ver si efectivamente se llega a la fuente o simplemente hay una respuesta de moverse en contra de ese viento hay distintos tipos de registros que pueden utilizarse en tipificar los comportamientos en túneles de viento los elementos fundamentales para los túneles de viento que lo mismo que los olfactómetros hay algunos disponibles comercialmente pero también pueden ser realizados en forma casera en los laboratorios es el hecho de generar una corriente de aire que sea ordenada no que sea una cosa que cree turbulencia para eso se necesita un ventilador que además tiene que tener velocidad variable porque la velocidad del aire que se utiliza para los distintos organismos no es la misma organismos más pequeños van a responder mejor en velocidades más chicas del aire simplemente porque a velocidades mayores no pueden superar la velocidad del aire ese aire que bueno tiene que ser una fuente variable para poder ser utilizado para distintos tipos de organismos pasa a través de un ducto espansor que disminuye la velocidad de flujo y a su vez tiene también un difusor de aire que elimina esa turbulencia ese desorden que podría generarse que haría que el organismo si hubiera turbulencia no estuviera identificando exactamente desde donde proviene esa corriente de aire ese difusor en general lo que hace es laminar al aire y bueno ese aire ordenado viaja en una cámara que típicamente los túneles pueden tener uno dos tres metros y además están construidos de manera tal que se puede observar desde afuera la mayoría de los insectos cuyo comportamiento se tipifica en túneles de viento necesitan además tener estímulos asociados como los visuales para ellos los túneles de viento lo que se hace por ejemplo es en el piso poner un patrón de de líneas que les permite una orientación en cuanto a la dirección a los insectos la velocidad de viento como dije anteriormente es variable se utilizan distintas para distintos insectos y tiene que ser registrada para eso hay que medir la velocidad de flujo una práctica muy común en los túneles de viento es utilizar lo que se conoce como humos químicos se pone en un extremo por ejemplo ácido clorhídrico en otro amoníaco ambos generan vapores cuando cuando el viento lleva por ejemplo el ácido clorhídrico hacia el amoníaco en un momento se encuentran y se forman cristales que se ven formarse en el aire por ejemplo de crudoamonio también se pueden utilizar sales de titanio como lo que vimos anteriormente en aquella simulación de los pulsos entonces con esto lo que se hace es poder registrar desde cuando se prende el ventilador hasta que cuando por ejemplo se forman los cristales el tiempo necesario y con eso se sabe la velocidad de flujo conociendo la distancia desde un extremo al otro del túnel aquí les muestro fotografías del sistema de túnel de viento que está disponible en nuestro laboratorio tanto iluminado con luz blanca como en luz roja por los mismos motivos que antes habíamos visto en el olfartómetro si este año tuviéramos visitas a los laboratorios como solemos tenerlas en otras ediciones ustedes podrían ver todo esto en forma directa como dijimos anteriormente que medir en un túnel de viento es variable habíamos hablado ya de comparar las velocidades de movimiento en contraviento en ausencia o en presencia de una determinada sustancia orgánica que podría ser un semioquímico pero también pueden registrarse cosas como tiempo antes de que se empiece a realizar la respuesta o sea el movimiento del individuo si hay un tiempo de vuelo no direccional seguido de uno direccional si hay una variabilidad en esa velocidad de vuelo que se puede registrar si es por ejemplo más lejos es menor y a medida que el organismo se acerca a la fuente empieza a ser mayor que cantidad de acercamientos a la fuente se dan antes que el organismo se detenga en esa fuente si efectivamente hay o no un contacto con la fuente y cuántos hay y así qué variables registrar qué respuestas registrar va a estar dado por aquellos estudios preliminares que les mencioné anteriormente siempre se hacen a la hora de realizar un diseño de un bioensayo donde uno observa qué tipo de cosas hace el organismo detector y a partir de esa observación preliminar es que se decide cuál es el registro que se va a realizar el uso de los dos tipos de ensayos que vimos recién olfactómetros y túneles de viento conlleva determinadas precauciones en cualquier bioensayo como ya lo mencionamos no podemos estar registrando artefactos en estos dos casos particulares para evitar los problemas de creación de artefactos siempre tiene que haber una purga del aire que se está utilizando para acercar los estímulos a los organismos detectores para que haya compuestos para que no haya interferencia de compuestos por ejemplo que hayan sido utilizados previamente en otros ensayos siempre el aire es filtrado como ya mencionamos anteriormente por absorbente como la lana de vidrio carbón activado también en muchos casos se utiliza aire humedificado y eso es tan simple como burbujear el aire limpio a través de un frasco lavador previo a que entre al sistema hay que tener también cuidados en los olfactómetros de sesgos dados por la posición por eso cuando se están haciendo réplicas en el caso de los olfactómetros si estoy aplicando del lado derecho un tratamiento bueno cada tantas réplicas entonces lo que hago es aplicarlo al lado izquierdo que eso podría estar dando un sesgo por la posición simplemente en ambos casos siempre hay que lavar muy bien todo lo que tiene que ver con el sistema antes de realizar las siguientes réplicas además en ambos dispositivos suele haber falsos positivos y estos tienen que ser evitados ¿qué son los falsos positivos? son respuestas inespecíficas de los organismos por ejemplo hay organismos que se ven atraídos por vapor de agua o por mayores concentraciones de CO2 y si mezclamos ese tipo de estímulo inespecífico con una sustancia que estamos una sustancia química estamos tratando de tipificar la bioactividad esto va a crear falsos positivos o los volátiles comunes de hojas que vimos también pueden crear falsos positivos en todos los casos se utilizan flujos de aire constante tiene que ser registrado ya mencionamos que distintos organismos requieren distintos flujos de aire esto es una variable muy importante a decidir a la hora de hacer la parte preliminar del diseño del ensayo realmente puede no registrarse ninguna respuesta si el flujo de aire que se ha elegido no es el apropiado hay maneras para regular las velocidades de aire por medidores de flujo válvulas y además en los olfactómetros esa velocidad muy importante tiene que ser exactamente la misma en los dos brazos si es un olfactómetro en línea en los cuatro brazos si es uno de cruz las arenas experimentales tienen que estar aisladas de estímulos visuales que por sí también puedan constituir o puedan influenciar parte del comportamiento en la misma línea que lo que es evitar falsos positivos para terminar con los dispositivos que utilizan aire en movimiento en cuanto al transporte de estímulos hacia el detector tenemos la servoesfera muy brevemente vamos a ver cómo funciona este dispositivo la servoesfera es un aparato que se llama que opera por compensación de locomoción en el diagrama se ve cómo es que se utiliza lo que está señalado con la letra A es eso una esfera que a su vez la pueden ver en esta fotografía aquí sobre esa esfera se coloca un insecto en forma inmovilizada por el toraz conectado de tal manera conectado a en forma fija de tal manera que cuando este insecto se mueve sus patas se mueven sobre la esfera y la esfera es un dispositivo móvil que si él se mueve un centímetro hacia adelante como está inmóvil lo que sucede es que la esfera gira un centímetro hacia atrás por eso se le denomina compensación de locomoción entonces lo que se detecta es el movimiento de la esfera que está conectada a través de un dispositivo electrónico a una computadora y que mediante un software en la esfera se puede ver no sólo cuánto se mueve la esfera que es cuánto se mueve el insecto sino en qué dirección también se mueve de tal manera que si le ofrecemos al insecto si le ponemos al insecto a distintos estímulos ya sea derecha o izquierda y dependiendo de cuál sea repilente y cuál sea atractivo va a moverse en esa dirección y eso va a hacer que la esfera se mueva en dirección opuesta y va a quedar registrado en la computadora ¿sí? de manera tal que se puede ver un recorrido completo en un experimento esto es un ejemplo muy crudo pero a partir de este tipo de registro mediante el software con la cervoesfera lo que se puede hacer es construir por ejemplo una trayectoria que hubiera tenido el insecto calcular la velocidad en esa trayectoria calcular cuánto tiempo se movió en qué dirección y con eso ver cómo reacciona ante los distintos estímulos a los cuales son expuestos la forma de liberar estos estímulos es muy similar a lo que tiene que ver con la liberación de estímulos en los dos dispositivos anteriores que vemos en el sentido de que hay todo hay toda una forma de este pasar aire a través de un estímulo este aire debe estar limpio debe estar humedecido ¿sí? y tiene un flujo que es algo que hay que optimizar a su vez todo esto puede ser grabado mediante dispositivo tipo cámara y esto complementa a la información a partir de los datos que genera el software entonces se puede cuantificar el comportamiento en esas variables que les mencioné bueno ya está aquí estuvimos viendo distintos dispositivos que se pueden utilizar para aquellos estímulos que en general son volátiles que necesitan entonces del aire para ser vehiculizados para llegar desde donde están siendo emitidos hacia el detector en la próxima en la próxima clase vamos a ver ensayos que se aplican para sustancias del tipo más del tipo no volátil aunque también se pueden aplicar para ensayos de detección de actividad en sustancias volátiles y vamos a ver también lo que tiene que ver con ensayos relacionados a la parte de detección de los estímulos estos ensayos se realizan por técnicas electrofisiológicas y con esto termina esta clase gracias por haberla visto espero que se sigan cuidando y nos vemos en la próxima gracias 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 gracias